...está listo, quería dejar todo acomodado... Estaba lustrando la fruta... Sí, exactamente, bueno, Dante, ¿cómo te va? Buen día... Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día... Muy bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien, por suerte, preparándonos con una receta bien light, como siempre... Bien light, sí, sí, exactamente... Voy a decir que con esto lo ponemos chocho al doctor... Sí, sí, hoy va a estar contentísimo, estoy muy seguro, Lagarto... Sí, ¿estás seguro? Segurísimo, segurísimo, que hoy va a trinar de alegría el doctor... No me digáis... Como si fuera un canal... ¿Cómo se llama? Vamos a preparar hoy una tarta de peras... ¡Tarta de peras! Exactamente, mira, uno de los ingredientes que vamos a utilizar son almendras molidas... ¿Almendras molidas? ¿Eso se vende así hoy, Luis? No, 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 las molí yo... Ah, bien, almendras molidas... Exactamente, en algunos casos se puede llegar a conseguir como una harina de almendras... Pero no es tan fácil conseguirla, pero se puede conseguirla... ¿Qué otro? ¿Esto es harina? Harina, harina, sí, hoy me decidí por la harina tradicional... Harina tradicional, pero es poquito... Así es, sí, sí... ¿Tiene huevos? Huevos, un poco de vino... Sí... Canela, mirá que tanto le gusta la canela al doctor... Sí... Y un poco de agua... ¿Y nada más? Sí, por ahí puedo llegar a usar algunos ingredientes más... Pero básicamente esto la gasta... Básicamente, está medio light... Sí, 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 sí... Más o menos, Carlos... Especializado con las frutas, las verduras, doctor... 7 y 10 de la mañana hoy controlé que usted estaba acá... 7 y 10... Sí... ¿Pasó de largo de la guardia? Sí, sí, sí... Sí, porque no puedo... Sí, sí... Si voy, me tiro un ratito... Así no le va del cuerpo, doctora... No... ¿Por qué? Y bueno, hoy harina blanca... Una licencia... Es un clásico, hoy es un clásico... Una pequeña licencia... Pero le va a poner mucha pera... Por supuesto, le vamos a poner mucha pera, mucha pera... De esta harina de almendra está bárbaro... Sí, eso está fantástico... Está fantástico... Huevos, tres huevos, no pasa nada... Sí, no... Aceite de oliva... No, es aceite neutro... Neutro... No, es vino blanco, perdón... No, perdón, vino blanco... Yo habitualmente, cuando me voy para la... Para buscar la fruta... Uso el canasto... Sí... Siempre te ha puesto de otra manera... ¿Por qué te ha puesto de otra fruta? ¿Quiere el canasto? Sí... Vaya a buscar la fruta... ¡Oh! Ahí está, ahí hay... No, qué sé... Ah, esto forma parte de la receta... Ah, me olvidé, me olvidé, sí... Sí... También voy a usar un poquito... Se me pasó... Poquito de manteca... Poquito de manteca... Y un toque... Sí... Y algo de azúcar... Es un toque nomás... ¿Y azúcar esto? Y azúcar, sí, sí... El cuchillo abajo del poncho... No le cayó bien al doctor... Pero, don... No hay olvidado... No sé por qué... No, no... Me quedaron ahí esos ingredientes... No, no le cayó... Lagi, yo me vengo con la gente del mercado... Que es calidad garantizada... Tenemos toda la posibilidad... De tener los alimentos más sanos y más frescos... Y el señor me viene... Ahí va... Bueno, hagan de cuenta que no lo vio, doctor... ¿Te parece? Que no lo vio... Que no lo vio... No, pero me... Pero, don... ¿Qué es una vez? Que usamos un poquito... Me pongo mal, me pongo mal... Además, quise un poquito de manteca... Unos daditos, nada más... ¿Anduvo picoteando frutas por el mercado? Sí, en las verduras por el mercado... Pero le damos una vueltita... Y estuvimos con la gente de Sanata, hermanos... La nave 2, la 2... La 2... La 3 del puesto... En el Pelícano... Ah, Pelícano... 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 Sí, sí, sí... ¿Cómo? 7.30, ¿eh? Sí... Y con mi querido amigo Enrique Casas... En el 8.30... Ah, hizo un salpicadito... Sí, sí... Fui haciendo un salpicadito... Para poder recorrer todo el mercado... Está muy bueno... Está muy bueno... Es larguísimo... Muy lindo, ¿eh? Y no se olvide... Si usted tiene interés de conocer más sobre el mercado de Abasto... Que hay muchas cosas interesantes... Claro... Por ejemplo, la reiteración... Muy bien... De lo que dice Dante... De lo que... De la recetita... Muy bueno... El Twitter... Arroba Abasto Córdoba... Muy bueno... Y el Facebook... Mercado de Abasto Córdoba... Para todos aquellos que estén interesados en conocer más del mercado... Fantástico... Ayer estuve con un muchacho que iba a poner una verdulería... Ah, no me diga... Y le dije yo... ¿Qué le dijo? Vos tenés definido... Sí, sí, quiero ser verdulero... Ajá... Quiero poner una verdulería... Era su vocación... Su vocación... ¿Y sabés dónde vas a comprar? Y el tipo me respondió... ¿Qué? Sí, en el mercado de Abasto... Que es calidad garantizada... ¿Ah, sí? Te va a ir bien... Claro... Te va a ir bien... Te va a ir bien... Es un tipo convencido... Es verdulero de vocación... Ah, de vocación... Y sabe lo que hace... Yo creo que las verdulerías deberían empezar a llamarse shopping de verduras... Shopping de verduras... Me gusta... Estaría bueno, ¿no? Un shopping... Sí... También... Farmacias verdes... Sí, puede ser... Sí... ¿Y qué vendría a ser? O store le podríamos poner... Ah, store... Ah, sí... ¿Eh? Claro... Que le guste el store... Sí... Ah, ya tiene otro que le gusta también... Sí, por supuesto... Que le gustan los stores... ¿Puede ser store...? En Estados Unidos suele haber unos... Pero que venden manzanas nada más... Ah... Que se llama Apple Store... Ah, sí... Si venden... Solo manzanas... Solo manzanas... No los conozco... Sí... ¿No los conocen? Vaya, se lo recomiendo... ¿Sí? Bueno... Bueno, tú vas a necesitar... ¿Peras? ¿Qué vas a necesitar? ¿Peras? Por supuesto... ¿Peras? Un poquito... No se agarramos que usted ni va a ver cuando lo usa, ¿eh? No, no... Usalo en el corte... En el corte lo que usa doctor así... O sea que se distraiga... Y usted se queda tranquilo... Me encanta ver tantas peras juntas... ¿Eh? Ahí estamos viendo, ¿ok? Con eso ya me... Me alcanza... ¿Pero sabe que quiero sacar...? ¿Solo peras? Solo peras... ¿Pero sabe que quiero sacarla ahí? Porque quiero... Sí... Quiero regalarle... Ah, dale, por favor... Soy... Sí, sí, sí... Un bondadoso... No, eso me encanta... ¿Qué es eso, Doc? Ah... No me... ¿Alcachofa? Históricamente la planta del vigore... Muy bien... Le voy a regalar... Esto es hermoso... No sé causar... Porque esto es una... Una flor en realidad, ¿no? Es una flor, así es... Es una flor... Es una flor... Un cardo... Un cardo... Exactamente... Y que tiene propiedades muy interesantes... Sobre todo digestivas... Yo lo como... Como... Como una vinagreta... Está muy bien... Con una vinagreta... Vamos sacando... ¿Y qué hace cuando llega a la parte central? No... El corazón de la... No, le saco las espinitas... Sí, muy bien... Y lo como con la misma vinagreta... No, riquísimo... Y además... Le va a favorecer el proceso digestivo... Porque tiene sustancias que ayudan... Coleréticas y colagogas... Ajá... Que ayudan a la formación de bilis... Y que ayudan a que salga la bilis... De la vesícula al intestino... Hay muchas personas que los comen crudos... Los comen crudos... Con una vinagreta directamente... Así como viene... Van sacando las hojitas... Es muy fibroso... Y lo van pasando por la vinagreta... Y comen la parte blanca... Que es tiernita... Es riquísimo así... Es rico... Es muy rico... Yo creo que había una bebida... Que es el chinar... Chinar... Estaba hecho a base de alcachofa... Sí, sí... La alcachofa histórica... Ah, todavía está, ¿no? Es bien amargo... Es amargo... Intensamente amargo... ¿Y se toma con soda eso? Sí... O con algunas gaseosas también... Se suele poner... Le digo porque el otro día... Una guardia... Un paciente vino... Tuve una atención... Y me trajo una botella... Una botella de chinar... ¿Tiene alcohol el chinar? Sí... Por eso le dije... No... Le agradezco... A la hora de trabajo... No, lo usa para otras cosas... Sí... Para siempre... Ah, tiene alcohol el chinar... Sí... Sí, sí, tiene alcohol... Él era... Claro, él era muy famoso... Y era en base al... En base al... Al cachofa... Bueno... Este... Doctor se va a quedar, ¿verdad? Pero me quedo toda la mañana... ¿Tiene algún tema interesante? Sí, sí... Yo creo que a la mañana... Ellos dicen... Cuando yo me levanto... Sí... Necesito azúcar... Ah... Ah, sí... Azúcar blanca... Sí... Hoy le voy a mostrar... Que no solamente que no necesita... Sino que es... Peor para su cerebro... Peor... Hoy le voy a mostrar... Mire usted... Está bien eso... Sí... Bueno, porque la gente... Está muy bien... Si yo no tomo azúcar... No puedo andar... Claro... Es verdad eso... No es verdad... Vamos a ver... No es verdad... Bueno, ya vengo entonces... Pero con mucho gusto... Bueno, gracias... Ya venimos... Bueno, antes que nada... Mirá, te muestro las perras... Lagarto... Ah, las pusiste a hervir... Sí... Con un poco de agua... Vino blanco y azúcar... Como si fuera una... Fuese una compota de peras... Y además le agregué... Una ramita de canela... Como se puede ver acá... Ahí está... Ahí están las peras... Entonces ya están tiernas... Ahora hay que dejarlas enfriar... Por eso las había cocinado... Además están peladitas... Tengan presente eso... Muy fácil de hacer esto... No tiene absolutamente... Ningún secreto... Por otro lado... Vamos a hacer ahora la masa... La masa... Acá estuve pisando... Con este cornet... Un poco de manteca fría... Con azúcar... Para que se forme esta especie de crema... Podríamos decir... Que todavía está bastante firme... Lo pueden hacer con la procesadora... Si quieren... Se puede hacer con procesadora... Sin ningún inconveniente... Vamos agregando ahora... Este... Un poco de... Harina... La cantidad de azúcar... En este caso son... 50 gramos aproximadamente... Lagarto... Pero recuerden que siempre las cantidades... La van a poder ver ustedes... Al final en la receta... Por eso muchas veces... Nosotros no comentamos... Las cantidades que estamos usando... Ya que en la receta... Usted va a poder... Observar exactamente... Qué cantidad de ingredientes... Estamos usando para cada paso... La vamos pisando... Esto se llama sablear... Ah, sablear... Exactamente... Ah, mirá vos... Yo no sabía... Cuando no había procesadoras... Se hacían las masas... Se sableaba... Claro... De esta manera... Para que queden bien desgranadas... Esta es la parte que más le gusta... Al doctor Zabac... Sí... De esta masa... No creo que le caiga bien... El sableo de la manteca... En este caso... Fíjate... Va a permitir que la masa... Quede bien desgranada... No se desarrolle tanto el gluten... Y de esa manera... Vamos a tener una masa... Que se desarma... En la boca al comer... Agregamos toda la harina... Y vamos a volver a mezclar... Y lo que nos va a quedar ahora... Es terminar de integrar... La masa... Para darle consistencia... Justamente de masa... Con un poco de... Fíjate que rápido se hace... Inclusive con este cornet... Más allá de que lo pueden hacer... Con una procesadora... Que lo hacen en un instante... Está bárbaro... Esto realmente no es trabajoso... No cuesta prácticamente nada... Hacerlo... Como te decía... La masa va a quedar... Mucho más arenosa... Se va a desarmar en la boca... Y por eso se hace esto... Para que se desarrolle... Lo menos posible... El gluten de la harina... En este caso... Vamos a agregar entonces... Ahora un huevo... Y le quieren poner... Esencia de vainilla... Claro... Algún tipo de ralladura... También lo pueden hacer... Y le vamos a agregar... Un poco de agua helada... Ah... Para que no se derrita la... Claro... Yo la tenía en el freezer... En este caso el agua... Para que esté bien bien helada... Para que de esa manera no se funda... Rápidamente la manteca... Y la masa tenga una buena consistencia... Bueno... Y esto sería todo el procedimiento... Una vez que termine de amasar... E integre perfectamente... Todos los ingredientes... Voy a llevar esta masa... A la heladera... Para que se enfríe... Y tenga buena consistencia... Y en el próximo paso... Ya forramos el molde... Y hacemos nuestra tarta... La tarta... Bien... Bueno... Muy bien... Y después ya van a agregar... Vamos agregando los otros ingredientes... Sí... Sí... Nos falta todavía... Es algo muy fácil... Lo vamos a hacer en dos segundos... Hacer una crema con estas almendras... Con las que vamos a cubrir las peras... Adentro de nuestra tarta... Ah... Está bien... Pero lo hacemos en un instante... ¿Crema con qué? ¿Qué lleva eso? Esto lleva un poco de azúcar... Y un poco más de manteca... Ah... Está bien... Así es... Así que va a estar muy contento hoy el doctor... Bueno... Muy bien... Bueno... ¿En qué estadio te encuentro? Bueno... A ver... Ya estiré la masa lagarto... Sobre el recipiente... Vamos a preparar la tarta... También estuve cortando un poquito las peras... Pero ya las vamos a terminar de cortar... Antes lo que vamos a hacer es la crema... Con la que vamos a rellenar esta tarta... ¿Eh? Que vamos a hacer de pera... Tengo acá las almendras entonces... Que están molidas... Procesadas... Pasadas por una procesadora... Traten de hacerlo lo más fino posible... Pero este... Con que quede de este tamaño... Ya está bien... ¿Eh? Agregamos azúcar... Mezclamos un poquito... Y ahora también vamos a agregar... Los huevos... Ahí está... Incorporamos entonces huevos... Y volvemos a mezclar... Para que se vaya formando acá... Como una... Justamente una crema... Con la que vamos a... Rellenar esta tarta... Que estamos preparando con peras... ¿Eh? Va a quedar realmente... Qué lindo, che... Muy muy interesante... Esta receta... Y tiene un sabor sensacional... Las almendras... ¿Eh? Tienen que ser almendras... Porque la verdad que... Otro no... Aportan muy buen sabor... Es una muy buena combinación... Y clásicamente se preparan... Justamente con este polvo de almendras... ¿Eh? Ahora vamos a agregar un poco de manteca... Y ahí ya tenemos nuestra crema... Casi terminada... Pero... Si les quedó un poco seca... Y quieren aportar un poco más de líquido... Lo que pueden hacer es agregarle... Unas cucharadas... De la almíbar... De la cocción de las peras... Ah... Vamos a hacerlo... ¿Qué es lo que vas a hacer vos ahora? Exactamente... Vamos a trasladarnos... Hasta la olla donde tenemos almíbar... Y acá vamos a agregar... Algunas cucharaditas... Más que nada lo que le estamos agregando... Es el sabor de la pera... Sabor de la pera... Eh... Sabor, perfume... Y la verdad que va a aportar muchísimo... Tengan en cuenta... Que en esta crema que estamos haciendo... Tenemos bastante azúcar... Y eso va a hacer que en el proceso de cocción... Se dore rápidamente... Entonces el horno tiene que estar muy bajo la garra... Suave... Eso es importante... Me voy a ayudar con una espátula... Para poder levantar enseguida las peras... Y la vamos a cortar un poquito... De esta manera... Mirá... Sin llegar hasta el final de la pera... Ah... Sí... Para que no se separe... Vamos a ir haciendo pequeños tajitos... De esta manera... En estas peras que habíamos cocinado previamente... En un almíbar que hicimos con agua y con vino blanco... Y las vamos a ir disponiendo sobre la bandeja... Pero antes de hacerlo... Voy a agregar un poco de crema... Para que se vayan acomodando mejor... Vamos a poner acá... Un crema abajo... Como un piso... Eso mismo... No hay que agregar demasiada... Porque esta crema va a crecer un poco... Por el contenido de huevo que tiene en el horno... Y si llenamos muchísimo... Se va a salir para ver... Eso mismo... Va a chorrear en el horno... Toda esta crema... Entonces vamos a agregar todo allá... Y sobre la crema vamos a disponer entonces las peritas... Ahí está... Dispusimos entonces la crema... Que hicimos con las almendras abajo... Y ahora sí vamos a ir... Colocando las peras adentro de nuestro molde de tarta... Bueno... Esta se dio vuelta... No hay problema... Lo podemos dar vuelta de nuevo... Ahí está... ¿Ya hundís un poquito ahí o no? Sí... Se va a hundir sola por su propio peso... Y si quieren la pueden poner de la misma manera... O la van cambiando de forma... Para que se vaya acomodando mejor... Y ocupe todo el espacio posible... Dentro de la tartera... Ahí está... ¿Y esto así? ¿Cuánto tiempo al horno va Dante? Aproximadamente... Lagarto... Unos 30 minutos... 30 minutos... A horno mínimo... Bien bajito... Sí... Lo más bajo que puedan... Si lo tienen a 180 grados bien... Y si lo pueden bajar hasta 160... Mejor todavía... Ahí está... Ahí vamos a acomodar bien... Y como te decía... Esto va a crecer un poco en el horno... Si no quieren que se dore tanto... Lo que pueden hacer es tapar con un papel de aluminio... Está bien... Y de esa manera van a lograr que no quede tan... Este... Dorada... La parte del recubrimiento... Esto lo vamos a llevar entonces al horno... Lo colocamos aquí... Como te decía... El horno está bastante bajo... Yo lo voy a bajar todavía un poquito más... Para que se haga lentamente... Y quede perfecto... Y ahí lo vamos a dejar una media hora... Hasta que ustedes sientan... Que ya quedó firme... La crema que rodea a las peras... Bárbaro... Bueno... Vengo en un ratito para ver cómo está eso... Como no... Los espero por acá... Bueno... Qué aroma... Mirá... Te quedó bien las peritas... Todo bien... Quedó muy linda... Y además está muy rica... Déjanla enfriar bien... Esta está un poquito tibia todavía... Le falta un poco de heladera... Pero tiene que estar... Porque pela... Sí... Tiene que estar bien fría... Para que se ponga firme de nuevo... Todo el relleno... Y quede realmente deliciosa... Además... La pera sigue... Transmitiéndole sabor a todo el relleno... En ese proceso de enfriado... Así que si lo hacen un día antes... Para comerlo el otro día... Les va a quedar más rica todavía... Mejor todavía... Sí... Mucho mejor... Bueno... Para hacerlo... ¿Cuáles son las indicaciones... O los ingredientes? Bueno... Vamos a necesitar entonces... Para la masa... 250 gramos de harina 4.0... 125 gramos de manteca... La yema de un huevo... 30 gramos de azúcar... Y agua helada... En cantidad necesaria... Para la crema... Necesitamos 125 gramos de azúcar... 60 gramos de manteca... Dos huevos... Y 150 gramos de almendras molidas... Y finalmente... Para la... Bueno... Esos son todos los ingredientes... Sí... Nada más... Y después un poquito... ¿Esto que es azúcar impalpable o no? Sí... Es azúcar impalpable... Lo que nos queda pendiente... Son las peras... Que necesitamos 3 peras... Y azúcar y vino blanco... Para hacer el almíbar... Donde las cocinamos... Y nada más... Esos son todos los ingredientes... Que nos hacen falta para esta receta... Y... Ah... El detalle es horno suavecito... Sí... Horno a 180 grados... O menos... Si es que pueden en casa... Para que de esa manera... No se queme tanto arriba... Por el alto contenido de azúcar... Es un horno bien bajo... Para que se cocine bien... Bueno... Muy bien... Muchas gracias Dante... Gracias... Muy amable...